Defensores del pueblo denunciaron al gobierno pretender controlar a los abogados y notarios a través de la DGI, obligando a los profesionales del derecho a subir en una plataforma de la DGI las escrituras públicas que van a librar para luego poder imprimirlas en el papel sellado comprado ahora de forma electrónica. Son de los controles que pretende establecer el Estado en contra de los abogados, cuando ellos incluso están regidos por el artículo 3.363 del Código Civil que establece que los abogados, procuradores, médicos, comadronas o parteras y ministros de cualquier culto religioso no están obligados a declarar sobre hechos que se le hayan comunicado confidencialmente en el ejercicio de la profesión u oficio. Aparte de eso, en el Código Penal vigente se establece en el artículo 196 en relación a la violación del secreto profesional en el que se establece que quien por razón de su investidura, oficio, cargo, empleo, profesión o arte tenga noticia de un secreto cuya divulgación pueda causar daño y lo revela sin justificación legítima será penado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial de 2 a 5 años. Es decir, hay sanciones para los abogados que no guarden el sigilo en relación con algún negocio que les sea encomendado. Los abogados explicaron que al imprimir cada una de las copias, la institución pondrá un código de barras en cada documento que servirá para llevar el control del pago del impuesto y del número de hoja en la que se imprime cada escritura. Realmente está afectando a todos los abogados, colegas, en el sentido de que esa regulación ante la DGI que ahora se tiene que traer un formato electrónico de la DGI, uno le tiene que reportar la escritura y establecer el monto y la misma DGI va a poner el monto aparentemente que uno del costo de la escritura que está cobrando como abogado. Eso para fines de cobrar impuestos, eso es ilegal. Porque evidentemente a quienes tenemos que dar nosotros control, informarles a la Corte Suprema de Justicia, que es la que la regula aquí en Nicaragua, porque en los demás países de avanzadas legislaciones hay una escuela de abogados y notarios que son los que se encargan de incorporar abogados y que esto se regule y que no actúen de maneras legales ante los clientes. Ahora te vas a quedar sin trabajo porque llega un cliente, supongamos cualquier caso que llegue allá que te va a pagar un caso de un asesinato, de un narcotraficante que te va a pagar, vos lo vas a defender porque es tu trabajo y no sabemos dónde viene el dinero, entonces ellos quieren que llegue a vos de dónde viene ese dinero. Según Montenegro, esta acción violenta la constitución política y otras normas jurídicas del país. Noticias 12, Armando Amaya.